¡Suscríbete! 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 ¡Papel o tijera! ¡Papel o tijera! ¡Papel o tijera! ¡Suscríbete! ¡Ya gané! ¡Vamos uno a uno! ¡Ya! No, no robamos uno. No, no, ya, sí, ya. A ver. Para que no digas que estoy que... El primer reto que te quiero hacer yo, lo tienes que hacer en 7 segundos, si no pierdes. 7 segundos. Tienes que darle un hermoso besito a mi campanita. Ay, eso no. Sí, pero no se puede dar si en la parte o si tiene que ser en alguna parte del rostro. Te manchas. Ven, ven. Miren, les presento, ella es campanita. La mugrosa. Es el trapeador de la casa. No, es mi bebé, ¿verdad mi mamá? Mira, tienes que darle un besito a mi campanita, en la boquita. Bueno, en la boquita no, así, en su naricita. ¿Así? No, 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 no. Ya, eh, va a empezar a correr el tiempo, eh. Va a empezar a correr. No, tiene que hacer así, eh. Va. ¿En dónde? ¿En dónde se lo voy a dar? En la cara, pero en la boca. No manches, mía, qué perra. 7. Me caes bien gorda. 6, 5, 4, 3. ¡Ay, darte para allá, amor! ¡Qué manches, darte para allá! Les gustó el beso, les gustó el beso. Muy bien, muy bien, muchas felicidades. Reto cumplido, reto cumplido. Llevo un punto. Muy bien. Darte para allá, amor. Ahí va. Mi pregunta, mi reto. Debes de rascarte la cabeza con tu pie. No, no, fácil. Sí, 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 sí. Ya alcanzo. De rascarte la cabeza. Vamos a empezar. No alcanzo, mira. Mira, mira. Mira, mi no alcanzo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bien. Esto va bien fácil, el perro está muy feo ese, a para donde se apesta ese perro. Mi reto, mi siguiente reto. Segundo reto que yo voy a ganar. Te tienes que comer esta manzanita de 2 mordidas. No manches, te va el nervio acá. 2 mordidas no se puede. Bueno de 3 fue, 7 segundos, tienes que abrir la boca y no debes de tener nada. 7 segundos, 10. 3 mordidas. Comenzamos, 7, 6, 5, 4, 3. Perdiste, perdiste. No manches el pavo. Te manchaste. A ver. Te pasaste. Vas a tener tu segundo reto. Vas a tener que hacer malabares con 4 cosas de aquí de donde estamos. Empieza. No, pues primero me debes de acercar las cosas. A ver, 3 segundos para agarrarlos. 1, 2, 3. Empieza con 7 segundos. 1, 2, 4, 5, 6, 7. No me hiciste, no me hiciste nada. Todos se te cayeron, no manches nada. Todos se te cayeron. Entonces tienes una tache. Una tache. Tú también tienes una tache porque no te comiste la manzana. Claro, pues sí. A ver, una tache entonces. A ver, el siguiente reto es que te tomes una cucharadita de chile. Estás manchando, ¿eh? Mi reto es que si chicas no son malos. Ella sí se está manchando conmigo. Te voy a enseñar ante la fepade. Ya, con eso no manches. Sabes que a mí no me gusta chile. Bueno, ya. A ver, yo me la cojo. A ver, yo me la cojo. A ver, yo me la cojo. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. No manches. ¿Ya? ¿Te traigo agua? No. Muy bien, muy bien, reto cumplido, reto cumplido. Ellos no son tan manchados, ¿eh? Ya, yo sí soy bien gacha. Vea, tres. Gacha. El tres. Dime, ya sean frutas o verduras, que empiecen con la letra P. Uno. Pera. Dos. Tres. Cuatro. Pepino. Perejil. Cinco. Seis. Siete. Pelas. ¿Ya me dijiste cuántas? Te dije cinco. Ahí está. Dije. A ver. Dije pera, papa, papaya, pepino, perejil. Toto sí. ¡Ay, gané! No, 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 no. No, 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 no. Están bien fáciles, necesitan manchas. A ver. Ah, ya sé, vas a hacer... Dale, dale. ¿Cuál otro? Diez lagartijas con una sola mano. Ah, está fácil. A ver, vamos a ver si es cierto. Siete segundos, ¿eh? Va, diez. A ver, no, con una sola mano. No, no estoy haciendo trampán. Unísimo este la otra mano. No, 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 no se creciente analítame. Descanso. Calme, Eva. Con una sola mano. Una, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ya, perdiste, 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 perdiste. ¡ahí está! ¡ahí está! ¡ahí está! ¡ahí está! ¡ahí está! ¡ahí está muy rápido! Ya se ve como de tiempo. Llevas dos más, llevas dos tachas. ¡Sí la hice! Llevas dos tachas. ¡Sí la hice! ¿cómo no? Ya, a ver. ¡Vaya! ¡Quieren, quieren, quieren su mamá! ¡Quieren su mamá! ¡Ay sí! ¡Ahí va! Siguiente reto, te voy a contar tres segundos nada más y luego lo tienes que hacer. Por eso, pero no tienes dos segundos para que haga lo que necesite. Debes de ponerte ropa de la que está aquí. Una, dos, todas las que hay aquí. Tres, cuatro, cinco. Allá. ¡Una! Espérate. No, pues déjame... Ay no, espérate. Déjame descansarla. ¡Una! ¡No! ¡Dos! ¡No, eso es trampa porque todavía está en ganchos! ¡Cuatro! ¡Eso es trampa! ¡Cinco! ¡Ay no! Ya no juego, ya perdí. ¡Siete! ¡Ay pues te lo hubieras puesto nomás así! ¡Mira! ¡Mira! ¡Así! ¡Ay, qué pocas! ¡Qué pocas! ¡Quítate! ¡Ya está ensucié mi uniforme! ¡Qué sope, qué sope, qué sope! ¡Ay, qué sope! ¡Ay, qué sope! ¡No supo! ¡No supo! ¡No supo! Siguiente reto, para que te quites el mal sabor de boca por chile que queso. A ver, ahí te voy a dejar. Te vas a tener que comer dos cucharaditas, dos. ¿De qué es eso? De crema chantilly. Ah, está bien. Dos, ¿sale? Dos. ¿Es crema chantilly? Sí, mira. Ahí está mi cemento. ¡No manches eso! ¡Ah, dos! Y tienen que ser doce, insiste ser dos. Siete, tres, cinco, cuatro. Ya fue. Siguiente, aquí mismo, yo no sé. Debes de ponerte de cabeza, aquí mismo. En la pared, no sé, de cabeza. No, 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 como es bien, parada de cabeza. No puedo. Una, dos. No, es que no puedo, no me puedo. Tres, cuatro, cinco, ¿vamos parada? ¡No! ¡Seis! ¡No, no, no! Siete, pelas. Pelas, Nel, pelas. ¡Ay, no! ¡Ya me puse de cabeza! Está bien fácil esa. Está bien fácil, es lo más fácil. Ni siquiera pudiste. Ay, bueno, pues ahí te va. Ya terminaste de cabeza. Bueno, ahí está mi siguiente reto es que te maquilles un ojo. ¿Qué? Sí. Que te maquilles un ojo, así con sombrita y con su muelito. Yo no sé pintar, men. El azul. ¿Lo pinto? ¿Y qué? ¿Nomán me lo pintas así? Ah, pues así bonito. Tres, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ya, ahí está. A ver. A ver. Ay, no es cierto. ¿Y? Ya gané, ya gané. No es cierto, ¿cuál ganaste? Ya gané. ¿Voy ganando yo? No, ya ¿cuántos me vas a hacer? Ya, nomás eran cinco. Sí, eran seis. Dijimos al inicio que eran seis. Ahí va, la última, mi última. Ay, qué chulo ojo. Con estos, con estos vas a, va, tienes que durar, bueno, los siete segundos, pero te voy a contar tres para que te los acomodes. Ay, no. No, no, yo me estoy inventando. No, no, ve, lo puse el lápiz en la boca. ¿Ya? Y ya el lápiz en la boca. Y cantar la de rata de dos patas de Paquita, la del barrio. Ay, no. Al mismo tiempo durante los siete segundos. Sí, sí, sí. Mételos bien, no lo tienes ahí. Ahí está, todavía te cabe más. Una. Dos. Tres. Tres. Ya. ¿Quién ganó? Yo. Ah, gané. Gané. ¿Quién ganó? ¿Cuántos? ¿Tú ves? ¿Cuatro? Cuatro puntos, eh? Ay. Cuatro. A tres. Ay, sí, que... Cuatro. Gané. Gané el reto. Bueno, gente bonita, pues, joder a que se hayan divertido con esto. Esto diferente que hicimos hoy. Y por ganar, será mi sirvienta por un día. Ay, no es cierto. Eso no fue un trato, no es verdad, no es cierto, no es cierto, síganos, síganse suscribiendo a nuestro canal, comentenlo y compártanlo con todos, esto fue el reto de los 7 segundos y va directo para las chimichangas de Ano Manches, cuídense, nos vemos la próxima ocasión. Besitos. ¡Gracias!